...con dulce de leche, queso crema, manteca, mermelada de ciruela y de durazno. Sí señor. De variedad. Budines, también vemos por aquí pastafrolas. Exactamente. Hay una tortita de ricota parece, ¿no? Exactamente. Unos cuadraditos de ricota espectaculares. Muy ricos. La idea es tomar el café y hoy hay que comer, no sé cómo te las vas a arreglar. Eh, de a poco. No sé cómo te las vas a arreglar, pero la verdad que cosas riquísimas que han traído aquí, gracias Sergio Fechetti también del Plaza, cosas riquísimas. Cepinto, 438. Bueno, vamos a ir contando todos los días lo que nos va trayendo la gente del Plaza Hotel. Muy bien, y hoy lo habíamos convocado entonces al licenciado David Meclasque para hablar justamente sobre el tema drogadicción, un poco el panorama aquí en la ciudad de Tandil, como están observando, bueno, lo que se vive en Tandil, ¿ha aumentado el consumo en nuestra ciudad? Bueno, primero quiero aclarar que yo no trabajo específicamente en la ciudad de Tandil, en adicciones, trabajo en Olavarría, hace ya 19 años que me dedico en el área de adicciones, trabajando en comunidades terapéuticas, centro de día, y demás. 19 años, ¿cuántas experiencias? Desde los 19 años, operador, fui primero, trabajé en varios centros de día, en Berazategui, en La Plata, volví a Olavarría a trabajar como psicólogo en el área. En la ciudad de Tandil, igual que a nivel nacional, y como siempre, el consumo crece, por supuesto, uno cuando trabaja en el área de adicciones, siente que va como atrás de la ola, ¿no? El consumo siempre va creciendo, al igual que la población, pero hay momentos particulares que se observa a una mayor amplitud, o una vuelta a un tipo de consumo mucho más danino, como es la pasta base, o como, bueno, sucede mucho en Buenos Aires con el Paco. En Tandil, lo que, bueno, como siempre se dice, Tandil tiene algunas características particulares, tiene una idiosincrasia particular, pero no está exenta del consumo que crece a nivel nacional. Lo que sí he notado en este tiempo, y que me gustaría reconocer, es la cantidad de personas, de ciudadanos que se están ocupando, que están preocupados, que están atentos al trabajo, que se acercan a preguntar, que se acercan a hablar, que se interesan, la cantidad de ciudadanos que están en los barrios trabajando. Eso se nota, ¿no? Sí, se nota, o por lo menos yo lo he notado luego de haber tenido alguna charla, algunas entrevistas, entre ellos quiero nombrar a Gastón Canales, que hace muy buen trabajo allá en Las Tunas, un señor que se llama Francisco, no me acuerdo más, pero que trabaja, quiero reconocer también el trabajo que han querido hacer Andrés Almenta, Fabio Nel, que han convocado reuniones, que se han interesado, más allá de lo político, porque en ese momento no tenía nada que ver con eso. Conocer, querer saber, hay mucha gente en los barrios, el trabajo que hace Rubén Diez y sus personas también. Siempre digo que estamos detrás porque la cuestión de los recursos es en el tema de adicciones, que al fin y al cabo es una decisión política, y para estar al tanto y para estar al nivel de lo que está sucediendo, se necesita una gran inyección de recursos, y es una cuestión política. Recursos, hablamos de personas capacitadas, de trabajo en red, y de dinero, para trabajar en cuestiones tan problemáticas. Sí, sí, concretamente. En el comienzo hacía referencia usted a lo que tiene que ver con distintos momentos en lo que tiene que ver con este consumo y a los elementos que se consumen. Esto tiene que ver con la situación económica, que a partir justamente de, bueno, la crisis de alguna manera se baja la calidad de lo que se consume. Por supuesto que la situación económica incide, porque nosotros pensamos la adicción como desde una concepción integral, es multicausal, no solo se apunta a la subjetividad, ¿no es cierto?, cuando hablamos de un perfil. Entonces la situación económica incide, incide en la pérdida de recursos de las instituciones, que nuclean jóvenes, que los contienen. También, bueno, por ejemplo, estaba escuchando hace un ratito el conflicto de Loimar. Bueno, 10 obreros, bueno, esos 10 obreros tienen hijos, esos hijos son adolescentes, algunos están por ir a la universidad, tienen proyectos de vida, todo eso se cae. Hay frustración, hay falta de contención, hay un Estado que no se presentifica, y son condiciones favorables al consumo. Entonces la situación económica, por supuesto, coincide. Puedo dar otro ejemplo más que me parece muy importante a nivel institucional. Yo hace un año que pertenezco al equipo de salud del SED, que es el Centro de Convivencia en Diversidad en Tandil, para población LGTB. Hace un año perdió, tuvo que dejar la casa donde trabajaba y contenía acá nomás. Yo cuando lo conocí fui a dar una charla para adicciones, había unos 10, 12 adolescentes, chicos y chicas, y qué ve uno ahí, que estaban en su patio, que era un lugar de reunión, que tomaban mate, que charlaban, que hay alguien que supervise, que hay una mirada y un discurso, que tenían un espacio para alojarse, aquellos que no tenían, que estaban en situación de calle y demás. La pérdida de ese lugar lo que hace es dejar una cantidad de jóvenes sin un lugar de contención, sin un espacio. Es decir, se vuelven a situación de calle, aparece otra vez la cuestión de la prostitución o el trabajo sexual. Entonces, estos espacios, esto ocurrió ahora, estos espacios cuando se pierden, tenemos un montón de jóvenes adolescentes que carecen de esos lugares de contención, nuevamente. Estaba pensando, vos decís, Tandil no es la excepción en este sentido, pero tiene algunas particularidades. Entonces, ¿cuáles son las drogas que vos percibís se consumen con más intensidad en este último tiempo? Mencionabas también menos poder adquisitivo, drogas de menor calidad, con lo cual, a ver, la gravedad aumenta. Como en todos lados lo que ha aumentado acá es la pasta base, el consumo de pasta base. ¿Qué es la pasta base, David? La pasta base, se le dice base porque es la base de la cocaína. La pasta base es un proceso físico-químico que se hace, cuchara, sopera, una cantidad de cocaína, una cantidad de bicarbonato de sodio, eso se calienta, se produce, se calienta en la hornalla, y lo que va decantando son los cristales de la cocaína, que es la base pura. Un cristal de cocaína viene a ser como una pastillita de menta transparente, bien gastadita, eso se fuma en pipa, y tiene un efecto mucho más nocivo, y tiene un efecto mucho más adictivo. Su high o su pico máximo dura muy poco tiempo, y realmente uno quiere volver a consumir. Esto es lo que en Buenos Aires empezó como pasta base, y luego se pasó al paco, que es una droga un poco más, con más químicos, mucho más danina. Pero el paco fue un fenómeno particular que surgió ahí por el 2002, que en realidad los que expresaron lo que estaba sucediendo fueron las madres, las madres del paco, como se llama. Pero la pasta base no es la primera vez que se consume o está teniendo este nombramiento a nivel nacional. Es una segunda vuelta, por lo tanto hay modalidades de consumo que van y vienen, y también según condiciones sociales y económicas. La pasta base se fumó mucho en los años 90, luego de que lo que sucedió unos 10 años anteriores, hasta ese tiempo, era inyectarse cocaína, y luego apareció la pasta base, como pasta base, no como paco, y no con las características de hoy en día. ¿Cuál es el efecto que produce en una persona que consume habitualmente pasta base? ¿Y en cuánto tiempo produce ese efecto? Bueno, el efecto podríamos decir que a nivel general, en el consumo de cualquier sustancia, es un placer, es un goce, podríamos decir más de lo psicoanalítico, podríamos decir que es un goce. Un goce que si está ahí, y que se ocupa ese lugar, y que si se sostiene, es porque, y esto nos da la posibilidad de trabajo, una función tiene, una función ocupa, algo sostiene, por lo tanto es pasible de significación, es pasible de ser interpretado. Por supuesto que en lo singular, en la subjetividad, se trabaja en la elaboración de lo traumático, en la elaboración de angustia, de por qué ocupa ese lugar, pero hay cuestiones mucho más pequeñas, por ejemplo uno trabaja con un caso que consume Paco, que consume cocaína, y que descubre cuando no consume, que es una persona completamente tímida, es una persona completamente tímida, para decir algo muy sencillo, y con el consumo no. ¿Similar a lo que pasa con el alcohol? Similar a lo que pasa con el alcohol, la inhibición, ¿no es cierto? Ocupan una función, y si ocupan una función, entonces hay algo ahí que se puede trabajar. Y cuál, para completar esto, y digamos obviamente no dejar como si fuese algún valor, o algo positivo, ¿cuáles son las cuestiones negativas que trae esto a lo largo del tiempo en el que consume este tipo de productos? De la pasta base. Pasta base. De la pasta base del Paco. Realmente generan trastornos cognitivos a largo, largo plazo irreversibles, el cerebro es muy fuerte, el cerebro se recupera, de varios años de consumo, pero también depende de la calidad de lo que se consume y de la edad de comienzo. Nosotros, con la población en la que trabajamos, que es muy particular en la barría, nosotros trabajamos con adolescentes muy chicos de grandes barrios, grandes villas de la ciudad de Buenos Aires, de estar con armas a los 7 años y demás. Ese tipo de chicos. Sí, nosotros vemos trastornos muy importantes, deterioros muy importantes, fallas endosimbólicos, confusiones, patologías asociadas, psicosis desencadenadas, se ve mucho eso porque, bueno, es un consumo muy grande. Pero sí uno ve también que luego de 4 o 6 meses empiezan a cobrar lucidez y aquellos fenómenos que uno veía o aquellas limitaciones que uno observaba se empiezan a revertir, es decir, hay posibilidad de recuperación, pero los daños son muy importantes. Muy importantes. ¿Te dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Un poco cómo es el trabajo para recuperar justamente a las personas que han caído en estas situaciones, ver qué es lo que se realiza, desde dónde se lo encara, de qué forma. Será en el próximo bloque, efectivamente. Prevención y, bueno, tratamiento, con todo lo que esto implica. También de esto estaremos charlando con el licenciado David Meclas, es que Sandro Sanitario, Rodolfo, venta de sanitarios, caños de cloaca, agua, gas y todos los repuestos, atendido por su... Con el licenciado David Meclas, que, bueno, le íbamos a consultar un poco sobre lo que tiene que ver con prevención, con tratamiento, cómo se encara justamente el tratamiento de estos casos, así. Y más cuando hablamos de chicos tan chicos, como decía en el bloque anterior. Bien. En prevención, voy a tomar una posición particular que hace unos 4 o 5 años vengo tomando y que me sirvió mucho hace 2 años, cuando hicimos un viaje con unos amigos, con un docente de teatro y con un referente social, fuimos hasta Colombia, pasando por distintas comunidades terapéuticas, dando trabajo de prevención en escuelas y demás. Y lo que pude ver ahí es que, primero, bueno, está la prevención primaria, lo que hablábamos hoy de una decisión política y que básicamente es el acceso al patrimonio cultural y social. La falta de acceso al patrimonio cultural y social, y cuando hablamos de eso hablamos de educación, hablamos de deporte, hablamos de capacidad de socialización, de recursos en los barrios, la falta de eso ya deja preparado un terreno para el consumo y para la adicción. Esa es la prevención primaria más importante y por eso digo que es una adicción política. Luego, la prevención que ejercemos nosotros los profesionales y de la que voy a hablar, que hicimos en este viaje y demás, es, yo he decidido correr el foco del objeto droga, nosotros no hablamos de droga, más que básicamente si un adolescente, una persona pregunta algo, nosotros no nos basamos en eso porque entendemos que la adicción no es la enfermedad, entendemos que la adicción es un síntoma de una cuestión de personalidad, de una cuestión del contexto, familiar, ninguna, como es multicausal, también es integral y no apuntamos una sola variable. Hablamos de la angustia, hablamos de lo traumático, hablamos de las oportunidades de vida, de proyectos de vida, de objetivos de inserción social. Cuando uno habla con los adolescentes y va caminando por un aula y va hablando de los padres que están separados y entonces ve un adolescente por ahí que baja la mirada y sigue la charla y sigue moviéndose y va hablando y lo mira y le dice y los padres separados, es una cuestión bastante común y ya se trabaja desde ese lado, ¿no es cierto? O sea, van detectando. Sí, nos corremos del objeto droga de por sí, y nos basamos en las necesidades de la gente, en las necesidades de las personas, en la falta. Muchas veces también hablar de drogas y hablar de drogas y hablar de drogas también o incentivo. Y además, en mi posición particular no es lo fundamental, lo fundamental es la subjetividad, quién está ahí, qué desea. Es ver qué se está cubriendo con el uso de la droga. Sí, y qué se está cubriendo, qué hay de elaboración, qué hay de falta, qué hay de rencor. Por, digo, la subjetividad, apuntar a una subjetividad que es alguien que desea, que siente y que muchas veces no puede expresarlo, no puede poner en palabras, ¿no es cierto? Adicto es una persona sin dicción, que no puede decir, es esclavo de su propia palabra o de lo no dicho. A veces uno puede hablar por lo que el otro no dice y empieza a identificar, empieza a sentir, a ver que algo se conmueve. La base es eso, corrernos del objeto droga para sentarnos en algo más profundo, en la subjetividad. Interesante. Correcto, ir al principio, no la consecuencia. Ir al principio, si conseguimos a la adicción como un síntoma de una enfermedad anterior, de una personalidad. Qué buena mirada. ¿Y cómo responden los pacientes, los chicos, ante estas cuestiones que me imagino, bueno, primero habrá que, bueno, el psicólogo lo sabe hacer, ¿no? Pero abrirse para poder expresar, contar y ahí empieza. Sí, cuesta, cuesta. Según la población, según la cultura, porque según distintas culturas que hemos pasado en los países, uno debe ir ajustando la charla. Hay mucho de uno que debe capacitarse, que debe saber observar, que debe poder improvisar en el momento y percibir, hablar antes con docentes, hablar antes, ver el barrio, salir a caminar el barrio. El barrio hay que caminarlo y el psicólogo que trabaja en adicciones tiene que embarrarse en las zapatillas, tiene que andar por ahí, tiene que ver esto. Digo, también se trabaja muy bien detrás de un consultorio, pero como digo que es multicausal y la mirada del ser integral, uno no puede resolver una adicción profunda solo una hora por semana en un consultorio, se debe dar un trabajo familiar, sobre todo trabajo de grupo, se debería apuntar mucho más al trabajo de un grupo, hay distintos grupos, distintas modalidades, con distintas herramientas y habría que apuntar también mucho más a eso. Bueno, la prevención, puedo decir que ese es mi enfoque de los últimos años y me parece que ese es el enfoque que se viene dando también, que ya no sirve la típica charla de una hora de cuáles son las drogas, de lo que te puede hacer y demás, que nuestro trabajo en prevención no era una charla, sino básicamente planteábamos jornadas. Nosotros podíamos estar, llegar a una escuela como llegamos en Chaco, en un pueblito que se llamaba Puerto Eva, pusimos la carpa enfrente de la escuela y estuvimos tres días trabajando en eso y un día llevábamos a una obra de teatro, llevábamos a una charla, al otro día hablábamos de la angustia, al otro día hablábamos de la familia, al otro día hablábamos de objetivos, proyectos de vida, terminábamos haciendo un fútbol con los adolescentes, digamos, la prevención ya debe ser una cuestión mucho más amplia que una charla informativa, sino que para mí, desde mi punto de vista y como estoy trabajando, que se dé como jornada. Pensaba esta cuestión como hay distintas maneras de abordarlas, pero una sola preocupación, tratar de bajar el consumo, tratar de reinsertar, gracias Rodolfo, a la sociedad nuevamente. ¿En qué porcentaje esto se logra? Teniendo en cuenta, no sé, que a veces conspira todo contra los pocos recursos que tiene el Estado, los pocos recursos que tienen las organizaciones. El balance, a ver, acá veo dos balances, ¿no? El positivo en el sentido de intentarlo y nunca bajar los brazos, pero por otro lado, bueno, también querrán ver resultados. Sí. Todos los que trabajamos en adicciones sabemos que es un trabajo muy frustrante, muchas veces muy excepcionante, y que uno debe seguir adelante, por supuesto, y aprender de lo que ha pasado y seguir observando y seguir capacitándose. El grado de recuperación total en una adicción, en adicciones fuertes, ¿no es cierto? Siempre es bajo, eso uno frustra, pero bueno, qué valor uno le puede dar a la vida, ¿no? Como de 15, uno, digo, con uno que salve, con uno que uno pueda ayudar. Pero también hay, en espacios de tiempo, hay rectificaciones, hay, es decir, pongamos el caso tres adolescentes que estuvieron internados en nuestra institución, que lograron llevar a cabo el tratamiento con muchas dificultades, que vuelven a su contexto, el contexto donde las esquinas se tiran con metralla, ¿sí? Entonces, hay recaída en el consumo, siempre hay recaída en el consumo, nosotros no nos preparamos para decir, no, no tenés que recaer, por supuesto que si no recaés, mucho mejor, pero lo que, por ahí lo que yo digo es, bueno, no sé, no importa cuántas veces recaigas, sino que siempre intentes volver a levantarte. Ajá. Entonces, uno luego de esas recaídas, y luego de un tiempo que, que sigue hablando a veces con ellos, teniendo un contacto, también luego rectifican y se cansan, y entienden al tiempo, entienden al año, entienden al año y medio, y dicen, me cansé, porque lo aprendido, lo hablado, lo trabajado, no es olvidado. Entonces, muchas veces, en un espacio de tiempo, realmente, usan las herramientas, usan lo que habían aprendido, eso sucede mucho, como, como otras veces no, pero, como le digo, volver al contexto, volver al barrio, y volver a determinadas familias, este, muchas veces no, no se puede hacer el trabajo de eso. Correcto. Muchas veces, en la singularidad sí, pero cuando se van, es otra cosa. David Meclas, que nos quedamos sin tiempo, dice Fabio, Fabio, un amigo, dice, muy bueno el enfoque de David, siempre haciendo un gran aporte, Gracias Fabio, muchas gracias, muy amable. También a Fabio, el trabajo que ellos están haciendo. Bueno, la verdad que sí, nos quedamos con ganas de seguir. Muchas gracias. Muy claro, y muy interesante, esta postura, que de alguna manera, nos hace reflexionar también, a nosotros, creo que a todos los televidentes y oyentes. David Meclas, que es psicólogo tandilense, trabajando mucho en Olavarría, pero tenés ganas de venirte por acá. Sí, me estoy viniendo, me estoy viniendo. Bueno, atención, si alguien tiene trabajo para David Meclas, estamos pasando el chivito, pero no, hace un gran aporte, digo, la verdad que sería un gran valor también, tenerlo trabajando cerca. Exacto, sería muy positivo, creo yo. sí, totalmente. David Meclas, que es psicólogo, un saludo para la mamá, profesora, otra hora, que debe estar por ahí, escuchando, mirando, para toda la familia. David, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. David Meclas, que es psicólogo, especialista en el tema consumo de drogas, la verdad que un enfoque muy interesante, para analizar este tema. Exactamente, creo que es muy positivo lo que nos ha dejado en el día de hoy.